Luego de que realicen el inventario de las cámaras de vigilancia que existen en comercios y viviendas en la ciudad de Montería, darán el paso de conectarlas al Centro de Inteligencia de la Policía Nacional para que haya una respuesta efectiva en materia de seguridad para los comerciantes. El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Carlos García, informó este jueves que el proyecto avanza en articulación con la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, seccional Córdoba, que ha pedido el apoyo para la gremiación en la capital ganadera. Lo que hicimos, estamos haciendo es el ejercicio de hacer el inventario de las cámaras de vigilancia privada que se tienen para poderlas en el futuro, poderlas articular con el centro inteligente, es decir, tener la capacidad de monitorear todas las cámaras, tanto las que son las del ente territorial de la alcaldía de Montería como las del sector privado. Estamos haciendo esos trabajos de inventario, identificando, y hemos encontrado que en el centro de la ciudad hay muy buena capacidad de cámaras. Entonces lo que está haciendo es que haya una hipervigilancia en el sector y nos permita, uno, disuair el delito, dos, en el momento que presente, poder judicializar a los que cometen los hechos delictivos en la zona. Es importante destacar que ante la ola de robos presentados no solo en el centro de Montería, sino en otros barrios de la capital ganadera, Fenalco elevó el llamado a la alcaldía y a la policía para trabajar en un plan articulado, donde se le brinde mayor seguridad a los comerciantes y usuarios.